bueno que ambientazo hasta ahorita solo falta ver el mar así de frente como estas mi amor? hola, bien estamos muy bien gracias a ti con bastante viento ha estado bien tan bien el día con bastante viento miren nomas hay bastante viento si, es que por acá pues corre bastante viento porque digamos es área libre y la caña no se escucha ajá pero ya pegó un poco o sea, llovió un poco y de ahí se quitó y ya no llovió vaya entonces a lo que venimos pues llegó el momento tú también estás con ganas o qué? sí, pero aquí está nerviosa ¿nerviosa? ajá bueno, no pasó nada, eso es normal verdad hasta los profesionales aprendieron alguna vez o quiero decirle que hasta los profesionales también pasaron ese momento pues el nerviosismo y todo bueno entonces vamos pues te voy a indicar es que ella me dijo que quiere aprender a manejar el carro o más o menos tener una idea una idea ajá pero yo solo he visto cómo le haces tú ajá que ella sí manejado entonces suba para mi amor súbase dale ahí sin pena yo aquí cuidado se ve un poquito distinta ¿para hacer un poquito para atrás? ¿para atrás? ¿o cómo? para el sillón para que por el estómago digo yo o sea el sillón lo quiere hacer un poquito para atrás ah vaya este aquí abajo permítame permítame cuidado ahí pues no te queda muy lejos ahí sí te queda lejos y un poquito un poquito menos ajá ahí ¿te da? ajá vamos a ver ¿estás segura mi amor? mira ¿sí te da a tus pies? sí acelera un poquito ahí con ajá ahí ¿sí te da? va entonces mira pues este el más ancho ajá ese es para el freno ese es el freno sí el otro es de la derecha esa es la aceleración el acelerador ah el que le da gas ¿sí? claro entonces así ese es de acelerar es el de la derecha y para parar freno es el de la izquierda ¿sale? ajá va entonces ¿te voy a indicar adentro? va ahorita vuelto vamos pues no, no creo que pase nada confío en ella dijo ¿cómo te sientes ahí adentro? por primera vez en el volante nerviosa y con ganas con ganas bueno mi amor como te decía el de la izquierda es el freno el grande el ancho y el acelerador es este el de la derecha que está al fondo entonces ahí está todo bien ahora es cuestión de acá va entonces ahorita para quitar el freno de mano tienes que bajar eso presiona ese hierrito para abajo pero levántalo un cachito eso mero y ahorita bájelo bájelo pero presiona el freno usted ahorita denle en la D delantera esto es automático pero presiona el D llegamos a la D bueno tranquila mi amor no pasa nada aquí no tenemos tráfico ni nada de eso entonces adelante permítula vamos acelera un cachito pero no no meta la pata de un solo solo largo leve siempre mire su camino hijo que vamos eso sí tranquilo eso es eso es así vamos bien así nada más y nada menos eso es hazte un poquito para acá para la derecha eso es ahí vamos tranquilo eso ya ves no es tan difícil pues para que sientas tú la emoción puede de decir que siente presión en este modo sí se siente presión lo mismo me han dicho los demás muchachos que han querido aprender también sí yo voy a bajar un poquito el aire para que no te haga mucho ruido hasta mí voltear a ver si verdad tú tranquila mantenga el equilibrio siempre tú vete al centro no es necesario mover de izquierda a derecha el volante eso aquí un poquito porque como es bordo lo bueno lo bueno lo bueno que es estos carros rara la vez que se apaga eso ahí vamos eso ahí vamos ahí está el camino este un poquito para la izquierda eso este es el centro ahí sí vamos bien allá hay unas vacas pero tranquila no creo que se cruce vamos despacio sí despacio no hay prisa aquí enseñándote estamos bien lo que sí es más difícil es dar las vueltas yo también tenía mucho nervio cuando aprendí yo dije que nunca voy a aprender dije yo pero mira se llega a un punto en que dices es hora ya sí es bueno aprender aunque uno no tenga pero algún día una necesidad igual que me presta un trabajo sí mi amor yo siempre había querido aprender pero este es el más fácil es el automático o sea que este es automático sí el mecánico es un poco más costoso te podría decir hazte un poquito para acá para la derecha el mecánico es así como el que está allá en frente sí no 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 que es de cambios ah mecánico sí sí son de cambios este es como una moto parecido el otro sí es un poco más suave mi amor déjale déjale ahí cuidado ahí despacio para el freno ahí es un poquito para acá no mucho no mucho mi amor no mucho ahí vaya qué tal si paramos el freno aquí paramos el freno 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 sí 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 ahí está ahí viene dale este ponlo en la P en la P en la P sería bueno que no presiones eso solo levántalo ahí está ahora sí suelta ya suelta porque ya viene un camión ahorita regreso bueno ya dimos la vuelta y todo prosigamos pues mi amor ya sabes no se te ha olvidado eso 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 vamos eso ahí vamos ahí vamos eso ahora sí no más está bueno cuidado como te decía que al al timón no hay que girarlo tanto a la derecha ni a la izquierda dependiendo del camino aquí porque está recto entonces digamos mantenerlo un poquito en en medio elijo aquel ya cuando son curvas entonces sí obviamente se tienen que girar un poco pero aquí está recto aquí la única ventaja que tenemos es que es calle libre no vienen otros carros imagínate otras personas que aprenden a manejar carros y así con tráfico y todo es más difícil y nervios bueno ahora estamos nosotros dos amigos mi querida esposa y yo ni blaze no hombre es que pues si ahí viene una moto te da nervio eso así tienes que parar el freno así nomás algo suave ni tan rápido ni tan lento tanteado porque si vas pisando el freno lentamente ya no llegas o sea ya ya no llegas a parar el carro sino que ya le llegas a topar por parar freno suave suave uy mi amor despacio porque si paras freno lento ya no te da tiempo para parar sino que de una vez llegas a darle cuando es necesario si parar freno de un sol pero por eso hay que manejar despacio que bonito es manejar pero o sea también se siente la presión de que es un carro pues algo una responsabilidad grande encima no te animas a entrar dale dale un cachito nos animas a entrar a cielo no porque es que por la arena no no pasa nada me da un poquito no mejor no segura vaya como como ahí está vaya entonces para despedir que nos despedimos hasta la próxima adiós amigos despedimos